Hola fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio Estás Vistiendo Aromas. Yo soy Patti, aquí hablamos de fragancias y hoy estoy muy contenta, vengo a hacer un unboxing con ustedes. Tengo dos paquetes de perfumes para abrir que me llegaron en estas semanas y también quiero probar con ustedes dos perfumes que me llegaron para la web. Son dos fragancias que ya esperaba. Una, ya la tengo abierta, no la he probado, pero resulta que hace un momento les estaba grabando como lo habría y no se estaba grabando nada por alguna extraña razón, ya saben de esas cosas que pasan. El caso es que ya lo tengo abierto sin el celofán, pero apenas lo voy a probar aquí con ustedes. Se trata de Terriac de la Tafa. Tengo una queja con la Tafa, no me gustó este cartoncito que trae arriba, me costó mucho trabajo de quitárselo, viene muy justo, así que ya no se lo voy a volver a poner. Este es un cartón, pero en sí la caja es de un plástico que por fuera es suave, se siente como caucho y está muy bonito, está muy bella la caja. No sé si se aprecia bien el color, pero es de un color nude. Apenas si se ven las letras porque no tienen color, vienen en relieve y solo tenemos aquí estos detalles en dorado que me han encantado. Por dentro el perfume viene así, la botella es una cosa divina, también con detalles en color nude y dorado. Vean esta serpiente acá arriba, es una cosa divina. Creo que fue la primera que se lanzó en 2024 de la Tafa, si no mal recuerdo. Y bueno, la estuvimos esperando con mucha ansia porque además fue la primera de la cual digamos que la Tafa anunció o dio a conocer el perfumista. La nariz detrás de esta fragancia que en este caso es Quentin Beach, un perfumista bastante reconocido en el medio que ha trabajado para infinidad de casas, entre ellas algunas Nicho como Amouage y también para Carolina Herrera, tanto para sus líneas privadas como sus líneas comerciales. Por ejemplo, él es la nariz que está detrás de Good Girl y varios de sus flankers. Entonces, bueno, la verdad que se trata de un perfumista con mucha trayectoria y pues ya teníamos ganas de conocer este perfume. A mí no me extrañaría que varias de las narices que están detrás de las fragancias de la Tafa sean conocidas porque los perfumes están bastante bien hechos, pero ya saben, no siempre y no todas las marcas dan a conocer la parte creativa, que creo que eso está mal. Entonces, me pareció muy bien que la Tafa ya haya dado a conocer la nariz detrás del perfume, ¿no? Que ya podamos saber de dónde viene, quién la creó. Y bueno, sin enrollarnos más, vamos a ponerlo aquí en la tira y vamos a ver qué tal. Ya me llegó, ya me llegó ese olorcito dulce. Ok, sí tiene una salida dulce y es un dulzor, algo como si fuera azúcar caramelizada. Me recuerda un poquito a la salida que tiene Pink Sugar. Ya saben cómo este algodón de azúcar, pero como algo ahumadito. Es una fragancia muy, muy dulce. No sé si lleve caramelo. No recuerdo ahorita las notas, pero le siento algo de caramelo. Le siento algo de vainilla. Una parte frutal que no alcanzo a identificar bien qué es, pero sí algo agridulce. Y sí, oigan, me recuerda, me recuerda bastante a Pink Sugar, pero como que esta tiene una notita un poco ahí más como si fuera cuero y como una parte más maderosa. Es decir, como si fuera la versión madura y adulta de Pink Sugar. Así, de primera impresión, esto es lo que les podría decir de la fragancia. Definitivamente creo que es un perfume que se lleva muy bien en las noches. Por ejemplo, se me hace que tiene una vibra ahí fiestera, como para salidas nocturnas, para una ida a bailar, para una cena, algo así. Si no se me hace un perfume que yo utilizaría del día, creo que lo llevaría mejor de noche. Y ya está empezando a cambiar, al menos aquí en la tira. Ya me viene como algo más floral, algo más dulce y frutal también. Ya bajo esta parte tan como caramelo ahumadito, está rico. Pero fíjense, este lo tengo que probar en piel y les estaré haciendo una reseña. Muy bonito. Amé, amé el frasco, amé la caja. Están divinos. Vamos a guardarlo aquí en su hermosa cajita. Aparte me encantó, vean cómo viene. Parece como si fuera un rompecabezas. Muy bonito. Muy bonito. Este ya lo vamos a tener disponible en la tienda. Y ahora vamos a abrir otro, que este me lo encargué porque vi buenas reseñas de él. Les decía que es Hayati en la versión Florence, también de la marca La Tafa. Este, vamos a quitarle el celofán. Y vamos a probarlo. Este también lo comparan con algunos perfumes de diseñador. Por favor, de acá vamos a ver si es cierto. Entonces, bueno. La caja es así. Esta sí es de cartón, tal cual. Y, bueno, este sería el frente. Tiene los detalles en rosa y en plata. Vamos a abrirla. Viene así. De estas ya les había mostrado yo la azul, que es la de caballero, que también huele riquísimo. El frasco es más sencillo. Esta serie de perfumes realmente es muy, muy sencillo. El frasco, la tapa es de plástico. Las letras vienen igual en color dorado. Está buena también la combinación. Se parece un poco al Yara. Vamos a atomizarlo acá para ver cómo percibimos este perfume. Ok. Ok. Mmm, interesante. Este perfume lo han comparado mucho con Very Good Girl. ¿Y qué creen? Que sí, que de primeras me da mucho, mucho a Very Good Girl. Mmm, pero con algo más. Algo que lo hace distinto. Tendría que hacer un mano con mano. Tengo Very Good Girl. Pero este le siento algo más de fruta. Aquel, si no mal recuerdo, lleva litchi y lleva algún fruto rojo a la salida. Este, no sé qué llevan. Necesitamos ver notas, pero le siento un matiz más brutal, cremoso. Un poquito como el Imperial, pero más fresco. No tenemos esa rosa hiperatalcada. Entonces, sí, creo que sí podría ser un buen dupe de Very Good Girl. Al menos aquí en el papelito y en la salida. Sí, me da la impresión de que sí se parece. Vamos a estar haciendo un mano con mano. En donde voy a comparar los dos, así en las tiras, pero también en mi piel. A ver cómo se desarrolla uno y otro. En el caso del Very Good Girl, lo que no me gustó es que en poquito tiempo va decayendo demasiado, digamos que la proyección. Tiene una buena duración o al menos una duración aceptable en mi piel, pero ya lo que es la proyección, yo creo que a la hora, a las dos horas ya casi no se sienten mascarras de piel. Eso se los comenté cuando les reseñé aquel. Saben que este me da algo como si tuviera cereza. Probablemente este tenga cereza. Vamos a ver sus notas porque tiene algo, algo más coqueto, que me gusta más y me llama más que el Very Good Girl. Pero no les adelanto mucho. Vamos a hacer esa comparativa y vamos viendo. Este es un perfume que está rico. Se me hace juvenil, jugoso, coquetón, jovial, alegre. Este sí lo usaría para el día a día. Entonces, bueno, esa es mi primera impresión. Vamos ya aquí a guardarlo en su cajita. Y ahora sí vamos a proceder a abrir. La primera es esta. Es un paquetito de The Collector Society. Está muy pequeñito. Pero, bueno, saben que The Collector Society vende fragancias nicho. Entonces, estoy segura que aquí viene algo nicho. No sé exactamente qué marca, aunque por el tamaño más o menos me imagino. Está chiquita la caja. Y vamos a ver. Vamos a abrir. Y ya vi de qué marcas son. Son de esta marca que no les he reseñado aún, que les voy a reseñar ya. Y con estos, bueno, me va a dar el pretexto perfecto para reseñarles la colección completa que yo tengo. Y son Teodoros Calotinis. Estos son nuevos lanzamientos de la marca. Tenemos Cherry Powder. Sí. Y tenemos también Gelato. No sé si estoy pronunciando bien, pero bueno. Aquí les voy a dejar los nombres. Todavía no sé qué van a oler, pero bueno, por los nombres un poco nos podemos imaginar. Entonces, vamos a hacer primeras impresiones. Vamos a empezar por este de Cherry, que bueno, lo que nos está diciendo es que es una cereza básicamente empolvada, ¿no? Al menos eso te imaginas cuando los... Cuando ves el nombre. Entonces, vamos a ver. Esta marca, Teodoros Calotinis, para las que no la conozcan todavía o los que no la conozcan, es una marca de perfumería griega, es perfumería nicho, como les decía, es perfumería nicho, además, asequible. Estos vienen en 50 mililitros y tienen muy buen precio. Les voy a dejar la liga a The Collector Society para que vayan a verlo. Yo tengo uno que huele muchísimo a chocolate. Ya les enseñé algunas opciones para hacer layering en Instagram. Por ahí les mostré cómo hacer layering con algunos perfumes que llevan la nota de café, pero que les quieres dar como más fuerza esa nota. Hay otro que huele literal a un pie de limón. Y hay varios. Hay uno de oud con caramelo exquisito. Ahorita, como estamos en temporada de calor, este, bueno, pues no se los había reseñado, pero saben qué? Creo que es buen momento para que nos vayamos armando para la llegada de este próximo otoño, que todavía falta, pero para ir viendo opciones. Aparte, yo sé que no todas son como yo, de que todos usan como muy de acuerdo al clima. Yo sí, ya saben que yo sí soy así, pero bueno, ya me enrollé un montón. Este vamos a ver a qué huele este cherry. Vamos acá a traer el blotter y les decía que esta marca, al menos todo lo que yo he probado de estos perfumes han sido gourmand y men encantados. Estos son perfumes que sí huelen muy literal, pero también son suaves y son amables al olfato. Están muy bonitos. Y después de sacar un poquito el aire, vamos a ver. Ok. Qué cosa tan bonita. Ok, sí, definitivamente. Ahí está la nota de cereza, pero también le siento flores. No sé si esto lleve de pronto violetas. Son este tipo de flores que se empolvan. Va más como por el camino de las violetas. De hecho, a mí me recordaría un poquito a Black Perfecto de Guerlain. Si lo han probado, esto va por un camino similar, pero sin el cuero. Porque aquella, Black Perfecto, lleva una nota prominente de cuero en su fondo. De hecho, no sé si lo tenga esta, pero aquí encuentro la cereza incluso un poquito más ácida. Sí, es como más acidita, pero muy floral, pero sí muy empolvada. Qué bonita. Me gustó, me gustó. También me recordó un poquito a Love de Chloe. Ese legendario perfume ya descontinuado, muy bello, pero con un toquecito de cereza. Como ese perfume, pero con un toquecito de cereza muy acidito. Es de ese tipo de olor que hasta se te hace agua en la boca. O sea, sí, de hecho me recordó a unos dulcecitos tipo tic-tic de cereza. De esos que son como de polvito. Está Belly, me encantó. Y entre más va pasando el tiempo, los segundos, más rico lo voy sintiendo. Oigan, me gustó mucho este perfume. Vamos a ver qué tal se desarrolla en mi piel, pero me fascinó. Me fascinó. Les puedo decir que ahorita de todos los que he probado de esta marca, este es el que más me ha encantado. De verdad. Digo, habrá que ver en piel, como les digo, a ver cómo se desarrolla. Pero de entrada sí, me gustó muchísimo. Me encantó. Y ahora vamos por el segundo, que es este. Quedamos en que este es pier gelato. Vamos a ver. Sacamos el aire. Y ya lo tenemos aquí. Ok. Ok. A ver. Interesante. Sí tiene esta parte de pera. Pero tiene una parte como de nueces. Bastante prominente. Ojo, no sé si lleva a eso. Yo les estoy diciendo nada más mi primera impresión. No he visto nada de notas de estos perfumes. Pero me imagino literalmente. Como un postre de vainilla. Con muchas nueces. Y con pera. Con una pera en almíbar. Súper dulce. Qué rico. Con un toquecito también como de especias. Ay, perdón. Aquí ya moví la cámara. Pero. Qué delicia. Está súper rico. Fíjense. Pudiera, pudiera recordar un poquito. Como a. La Belle. De Jean Paul Gaultier. Pero. No sabría si sería. Yo creo que sería más como al intenso. Pero. Quítenle un poco esta parte más. Más floral. Y llévenselo más al lado de lo gourmand. Y como con muchas nueces. Les digo. Yo percibo aquí como algo muy anuesado. Muy carameloso también. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Pero definitivamente. Ok. Este es el de Deryak. Vamos a ver aquí las tiritas. Ok. Este es el de Cherry. Definitivamente este de Cherry. Se llevó mi corazón. Me gustó bastante. También se está secando bonito. El Hayati. Definitivamente voy a hacer un mano con mano. De ese y el Very Good Girl. Porque si me. Me está gustando. Me está gustando como quedó aquí. Vamos a ver en piel. Y bueno. Vamos por el segundo paquete. Este viene de nuestros amigos. De Essensorial. Y de Perfumería Madrigal. Estos sí sé cuáles son. O sea. Aquí. Aquí sí sé por qué. Estuve asistiendo. Hace semana y media. A un evento de lanzamiento. Justamente con ellos. De la marca Renier. Renier vino aquí a México. A presentar dos fragancias. Que son estas. Que estoy buscando. Cómo voy a abrir esta caja. Porque está súper sellada. Así que. Ahora vuelvo. Muy bien. Ya volvimos. Ya lo abrí. Me costó mucho trabajo. Oigan. Gente de Madrigal Perfumería. Y de Essensorial. Mil gracias. Los envuelve. Súper bien. Y les decía. Que vino Renier. Acá a México. A presentar estas dos fragancias. Una de ellas. Justo está inspirada. En México. En la bebida. O ese. Ese coctelito. Que preparamos aquí. Que es la paloma. Que es una bebida. De tequila. Bueno. Que lleva tequila. Y otras cositas. Ahorita vamos a platicar de ello. Pero. Justamente. Esta es una colaboración. Que hizo. Renier. Con. Madrigal. Con Juan Madrigal. Que es. Es el dueño. De Madrigal Perfumería. Es socio también. De Essensorial. Y. Aquí tenemos. Paloma. Que esta es la que les digo. Está inspirada. En México. Vino a presentar. También. Otro perfume. Que salió. A la par de este. Pero. Este está inspirado. En. La ciudad. De Baracoa. En Cuba. Renier. Si. Bueno. Para los que no lo conozcan. Yo sé que mucha gente. Que me ve. Si lo conoce. Porque es un perfumista. De perfumería. Nicho. Pues ya. Por lo menos. Bastante reconocido. Entre las personas. Que amamos las fragancias. Yo les eso. Les he hecho. Perdón. Reseña. De la línea de Rain. De los. De Musky Rain. De. Este. Ah. Se me fue. De Kisses Rain. También. De labios rotos. En fin. Entonces. Su perfumería. Me gusta mucho. Les decía. Que Renier. Es cubano. Pero. Vive en Praga. Entonces. Vino desde Praga. Acá. A México. Y bueno. Este otro perfume. Baracoa. Justo se inspira. En. Una ciudad. De. Cuba. Entonces. Pues bueno. Estos dos perfumes. Se estuvieron lanzando. Hace semana y media. En ese evento. Pude probarlos. Pero bueno. Apenas. Me llegaron. Aquí. Ya para tenerlos. En la colección. Les cuento. De rápido. Vamos a abrir primero. Este de Paloma. Este perfume. Eh. Como les decía. Está inspirado. En. La bebida. Eh. Paloma. Que. Les decía. Que es a base de tequila. Es una bebida base de tequila. Pero lleva refresco. De toronja. Y lleva también. Eh. Escarchado. El. El vaso. Va con. Con su salecita. Y con su. Con su limoncito. ¿No? Entonces. Es lo que lleva. La paloma. Eh. Nos platicaba. Renier. Que él. En cada país. Que probaba la paloma. Le ponían diferentes cosas. Entonces ya. Ya este. Se crea como una confusión. Sobre todo. Para la gente. Que no es de aquí. Pero bueno. Aquí ya probó. Las palomas auténticas. Pues. Justo en ese. En. En esa bebida. Es que está inspirada. Y. Ya terminamos aquí. De abrir. Viene la caja. Así. En color. Blanco. Con dorado. Muy bonito. Vamos a abrir. Viene sellada. Viene con un sellito. Ahora sí. Vamos a abrirlo. Y bueno. Aquí tenemos. Renier siempre nos pone. En sus perfumes. Una. Un postal. Con la pintura. Normalmente es la pintura. De la que se inspira. Para realizar el perfume. En este caso. Fue un poco al revés. Aquí. Primero fue el perfume. Y después. Se inspiró. Para esta pintura. Que aquí podemos ver. Pues al menos. Lo que yo me imagino. Es como un concepto. Acuático. Y también. Verde. Tenemos. Recuerden. Los cítricos. Muy presentes. En esta bebida. Entonces. Esta fragancia. Definitivamente. Es una fragancia. Súper cítrica. Es una fragancia. Cítrica. Pero además. Con más notas. Acuosas. Y sin embargo. Muy duradera. En piel. Eso sí. Ya lo pude comprobar. Yo ese día. No llevaba fragancia. Les conté. Todo esto por Instagram. Y resulta que. Me puse este perfume. Y. Todavía. Hasta el día siguiente. Todavía lo percibía. Entonces. Es un perfume. Que tiene excelente duración. A pesar de ser. Una fragancia cítrica. Hasta cierto punto. Acuática. También. Es un perfume. Muy almizclado. Me encantan. Las cajas. Siempre. De. Renier. Muy elegantes. Y. Este es el perfume. Estos siempre vienen. En formato. De 50 mililitros. Y bueno. Vamos a. Ponerlo. Este. Me lo voy a poner. En piel. Porque justo. Va. Perfecto. Ahorita. Para el clima. Muy caluroso. Aquí en Ciudad de México. Entonces. Y qué bonito. Me encanta. Como atomiza. Muy bonito. Ok. Qué ricura. Sí. Definitivamente. Tenemos esta parte. De los cítricos. Una parte. Muy refrescante. Lleva también. Notas de pepino. Entonces. El pepino. Le da también. Esta. Refuerza. Esta parte. Más. Como. Frutal. Acuosa. Pero muy fresca. Con un punto. Verde. Es muy rica. Tiene una parte. También. Floral. No recuerdo. Esta creo que tiene. Lirio de los valles. No recuerdo. Si lleva más flores. Ya lo veremos. En una reseña. Pero. Está súper rico. Les digo. Está fresco. No agobia. Tiene una carga importante. De almizcle. Yo creo que. Es esa parte. La que hace. Que fije. Tan bien. En piel. Este perfume. Y es. Una delicia. Se antoja. Muchísimo. Para el calor. Pero además. Tiene algo. Que le hace. Percibirse. Elegante. Tiene un puntito. Dulce. Para nada. Empalagoso. Empalagoso. Perdón. De hecho. Es muy fresco. Por. Esta parte. De los. De los. Cítricos. ¿No? Porque lleva varios. Cítricos. El perfume. Ya lo veremos. En su construcción. En la reseña. También. Ahí les contaré. Exactamente. Cómo se desarrolla en mí. Y cómo es su performance. Pero. La verdad. Que es un perfume. Espectacular. Y para el tipo de perfume. Que es. Les digo. A mí me sorprendió. Mucho. La duración. Así que bueno. Este es el primer perfume. Que nos llegó. De Renier. Y ahora vamos por. El segundo. Que es este. De Baracoa. Este perfume. También lo probé. Ya. Les decía. Que está inspirado. En esta ciudad. De Cuba. Y precisamente. En esta ciudad. Que se lleva a cabo. Todo lo que es. Bueno. La industria del chocolate. Ahí en Cuba. Entonces. Ya se imaginarán. El aroma. De este perfume. De hecho. Está inspirada. En un barco. En un barco. De Baracoa. Lleno de cacao. ¿No? Entonces. Va por ahí. El aroma. Precisamente. Es un perfume. Más dulce. Que obviamente. Si lo veo. Un poquito. Ya más apto. Para un clima. Pues un poquito. Más cálido. Ya lo abrimos. Y precisamente. Quiero que vean. Acá. La pintura. Es precisamente. Un barco. De chocolate. En Baracoa. Les voy a leer. De este. Dice. Esta fragancia. Ha sido inspirada. Por la imagen. Del cuadro. También titulado. Baracoa. Fragancia. Inspirada. En la primera villa. Fundada. En la isla de Cuba. Un lugar. De contrastes. Donde la brisa del mar. Las maderas. Preciosas. Y los árboles. De cacao. Se encuentran. A merced. Del mar. Entonces. Tenemos acá. Varias notas. Tenemos algunas notas. Frutales. Tenemos una parte. De miel. También. Una parte. Licorosa. Madera. Vainilla. Entonces. Si es una fragancia. Un poquito más. Un poco más. Densa. Les digo. Más cálida. Pero. También la voy a aplicar. En piel. Porque. Me gustó muchísimo. Este perfume. Y les voy a decir. A mí. A que me recuerda. Me encantan. Los atomizadores. De los frascos. De Renier. Los amo. Ay. Qué rico. Qué cosa tan rica. Tiene. Me encanta. Tiene una salida. Un tanto. Almendrada. A mí me hace pensar. Un poco. En amaretto. Pero. A los segundos. Se va una parte. Muy. Especiada. En donde. Le puedo percibir. Como algo. De canela. Le puedo percibir. También. La miel. De la que nos habla. Ay. Qué cosa tan deliciosa. A mí me recuerda. Un poco. A estos. Chocolatitos. Pequeños. De canela. Que. Llevaban. Chochitos. De colores. Arriba. Hagan de cuenta. Que. Un poco. A esos chocolates. Pero. Con un relleno. Licoroso. Exquisito. O sea. Es una mezcla. Como de dos chocolates. No. Los que son de relleno de licor. Y los que son. De canela. Qué cosa tan deliciosa. Está súper rico. Le sientes esta parte alicorada. Cálida. Una parte de maderas al fondo. Unas maderas muy suaves. Por lo menos. De inicio. Qué ricura. Es una delicia. Definitivamente. Este perfume. Es lo opuesto a paloma. En el sentido. De que paloma. Es fresca. Es vibrante. Es. Muy relax. No. Es un. Un aroma. Pues eso. Muy refrescante. Muy. Limpio. Incluso. Este acá. Es por lo contrario. Cálido. Más apto. Como para las noches. Como más para el frío. O las temperaturas. Un poco más bajas. Porque es envolvente. No. Pero sin ser una fragancia estridente. No siento que esto sea. Pesado en el aspecto de que sea abrumador. De hecho es bastante sutil. Pero se siente. Entonces. Deliciosos. Los dos. Deliciosos. Deliciosos. Los dos. Pero para distintas ocasiones. Y distintos mods. Así que bueno. Eso fue por hoy. Este unboxing. Ojalá les haya gustado. Les voy a hacer reseña de estos perfumes. Porque definitivamente. Lo valen. Así que bueno. Vamos a estar. Próximamente. Reseñando. Qué es lo favorito de aquí. De lo que les mostré. Híjole. No. No sé. No me quiero adelantar. Porque todo. Todo me gustó. Amé muchísimo. El de. Este de Cherry. Teodoro Scalotinis. Está buenísimo. Amé Baracoa. También. La verdad. Me encantó. Y pues bueno. De los. De los árabes. Teriak. Muy rico. Lo quiero probar en piel. A ver cómo se desarrolla. Entonces les estaré contando. Próximamente. Hayati me sorprendió. Si se parece mucho a Berigudgar. Así que vamos a estar haciendo un mano con mano. Próximamente. Como les decía. Y bueno. Mil gracias por acompañarme en un video más. Yo los quiero un montón. Les mando muchísimos besos. Abrazos. Saludos. Y les pido que nunca se me dejen de consentir. Con muchísimos aromas. Hasta la próxima. Les pido. ¡Gracias!